Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos Que lo sé yo Smoking if you got a cause it's going down Todo lo que quiero eres tú I never get to heaven cause I don't know how Quédate, brinde más Por todo lo que eres tú Oh, todo lo que quieres tú Oh, dime todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Lo que tienes tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby lost on you Oh, 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 oh Baby lost on you ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero brazos, sé que lo siento, yo lo hago de verdad Déjate llevar Smoking if you got a cause it's going down Todo lo que quiero de verdad Todo lo que quiero eres tú Lo que me das tú Lo que tienes tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby lost on you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby lost on you Eso Noches que vivimos Is that lost on you? Lost on you Las noches que viví contigo, mi cielo Deja vivirla, deja sentirla Noches que vivimos Is that lost on you? Lost on you Déjate vivir, déjate sentir Deja que el tiempo se apriera en ti Noches que vivimos Is that lost on you? Lost on you Quédate, baby, quédate Noches que vivimos Is that lost on you? Quédate, brindemos Por todo lo que tienes tú Oh, oh, oh Todo lo que eres tú Oh, oh, oh Dime todo lo que quieras tú Oh, oh, oh Todo lo que quieras tú Lo que tienes tú Noches, las noches y las noches Let's get your sex Let's get your sex Let's get your sex Ya chacera, no es por ti